El tercer grupo de laberintos está constituido por lo que llamamos los patrones para el bienestar y el crecimiento personal. Su característica general es que están definidos por intención y el propósito es ofrecer diferentes herramientas para el bienestar y procesos específicos de crecimiento personal. Algunos de estos laberintos nacen de figuras geométricas con un simbolismo que se corresponde con una intención. Otros nacen con una geometría dada por las condiciones geográficas y topográficas del sitio. Y finalmente, otros tienen una forma libre que por las condiciones del sitio requieren una adaptación. A final de cuentas, todas sugieren la narración de una historia o cuento que nos prepara para la experiencia de exploración interior.